La información por el momento solo ha sido confirmada por parientes de los internos, quienes ayer jueves almorzaron gallinita con arroz y en la cena guineitos con espaguetis. Luego de esto presentaron cólicos y diarrea colectiva, tanto reclusos como parte del personal del penitenciario. Era supuestamente por una comida que le dieron a la hora de la doce, una gallina, y en la noche le dieron como unos guineitos con espaguetis. Que pasara la noche entera al baño porque tenía diarrea, porque lo que se comieron a la hora de la doce, o no se sabe si fue la cena de la noche también que le dio eso, leía al baño. No, que le había dado como unos doblecitos cólicos, supuestamente fue de la comida. Erickson de Jesús Bobadilla, inspector general de prisiones, al ser cuestionado se negó a dar declaraciones en cámara y nos refirió a relaciones públicas de la Procuraduría General. Sin embargo, dijo que no hay un interno en caso de gravedad. En su mayoría fueron atendidos en el mismo penitenciario y que se encuentran estables. Desde Moca, provincia de Espaillat, José Zapata, Informativos Teleantillas.